Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo. Hoy lunes iniciamos una nueva semana deportiva, como siempre acompañados de Chichi Casanova. ¿Qué tal amigos de Enlace Deportivo? ¿Cómo estás Mariano? ¿Qué tal tu fin de semana? Bueno, trabajando, descansando, haciéndola dos cosas. Así es, como todos nosotros aquí en el equipo de Enlace Deportivo y esperando pues que todos ustedes también la hayan pasado súper bien, ya que ahora ya estén preparados y listos para poder escuchar toda la información deportiva iniciando nuestra semana. Así es, pero antes de empezar el programa tengo que darles un anuncio a nuestros amigos televidentes que cambien de equipo pero no de número ni de beneficios Movistar. Ahora sí, damos inicio a nuestro programa y los estamos hablando de la fecha número 29 del campeonato descentralizado. Ya estamos, acaba de terminar la penúltima fecha Mariano, ya se acaba la primera etapa de este campeonato local. Acaba la primera etapa, ya vienen estas llamadas, líneas, pares e impares, donde esta fecha, digamos, los equipos han sufrido unas modificaciones que los grupos de quedar, digamos, finalizado el campeonato ahora, uy, 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 ¿cómo quedarían? Estaba con fierro caliente ahorita, resultados realmente imprevistos, tomando en cuenta que Universitario de Deportes le ganó pues al equipo líder, estamos hablando del equipo santo, así como el triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima. Dos encuentros bastante interesantes en esta fecha Mariano, pero iniciamos justamente el programa y lo hacemos hablando del triunfo de Cristal ante Alianza, tomando en cuenta Mariano de que Alianza después de mucho tiempo, digamos, que no jugaba tan mal como lo ha hecho en este último encuentro, digamos, y sacó provecho Sporting Cristal del tema. Por supuesto, y Cristal después de fechas, de casi cuatro fechas, se reencontró con el triunfo y apaciguaron un poco todos estos problemas que se le venían al chino Víctor Rivera, entrenador de Cristal. Ahora Mariano, un triunfo que sin duda, pues al margen de haber conseguido los rimenses los tres puntos que es súper importante para ellos, es el tema anímico, ¿no? El haberle ganado a Alianza Lima, que estaba jugando súper bien, pues significa tiene un resultado más importante aún para ellos, sin duda. Pero antes de seguir comentando, Chichi, vamos a ver los previos de este partido que se jugó en el Estadio San Martín. Chichi, vamos a ver los previos de este partido que se jugó en el Estadio San Martín. Chichi, vamos a ver los previos de este partido. Chichi, vamos a ver los previos de este partido.